en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén con gozo el corazón cante la vida presencia y maravilla del señor de luz y de color bella armonía sinfónica cadencia de su amor palabra esplendorosa de su verbo cascada luminosa de verdad que fluye en todo ser que en él fue hecho imagen de su ser y de su amor la fe cante al señor y su alabanza palabra mensajera del amor responda con ternura su llamada en himno agradecido a su gran don dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con dios en puras claridades cara a cara bañadas por los rayos de su sol al padre subirá nuestra alabanza por cristo nuestro vivo intercesor en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor amén lectura de la profecía de esequiel capítulo 18 me vino esta palabra del señor porque andan repitiendo este refrán en la tierra de israel los padres comieron a gracias y los hijos tuvieron de entera por mi vida lo juro oráculo del señor que nadie volverá a repetir ese refrán en israel sépanlo todas las vidas son mías lo mismo que la vida del padre es mía la vida del hijo el que peca es el que morirá el hombre que es justo que observa el derecho y la justicia que no comen los montes levantando los ojos a los ídolos de israel que no profana a la mujer de su prójimo ni se llega a la mujer en su regla que no explota sino que devuelve la prenda empeñada que no roba sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo que no presta con usura ni acumula intereses que aparta la mano de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos cumpliéndolos fielmente ese hombre es justo y ciertamente vivirá oráculo del señor si éste engendra un hijo criminal y homicida que quebranta alguna de estas prohibiciones ciertamente no vivirá por haber cometido todas esas abominaciones morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes pues bien casa de israel los juzgaré a cada uno según su proceder oráculo del señor arrepiéntanse y conviértanse de sus delitos y no caerán en el pecado quítense de encima los delitos que han perpetrado y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán casa de israel pues no quiero la muerte de nadie oráculo del señor arrepiéntanse y vivirán palabra de dios te alabamos señor en el tiempo del profeta ese quien se creía que cuando un papá o una mamá cometía algún delito los hijos y los nietos y los bisnietos y las generaciones posteriores tenían que cargar con ese pecado es decir que heredaban la responsabilidad del pecado cometido por sus antepasados en este capítulo 18 de ese quien se nos está aclarando ese quien lo aclaró para el tiempo de ellos pero es necesario que se aclare también para nuestro tiempo porque hay algunos que pretenden decirle a las personas que tienen una carga que tienen como un karma que tienen algo del pasado que fue heredado en su vida y que entonces heredaron la culpa de sus antepasados eso no es así está diciendo el profeta ese quien en el capítulo 18 que el que peca es el que es responsable de su pecado y que el que hace obras buenas es el responsable también de sus buenas obras es decir que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad sobre sus hechos y que cada uno de nosotros va a ser juzgado por las obras buenas o malas que realice el profeta ese quien está diciendo que se quiten de la cabeza esa angustia y ese fatalismo que tienen algunos diciéndole a las personas usted tiene esta situación porque su papá su abuelo su abuela cometieron algún pecado en el pasado y eso está repercutiendo en su vida y no lo deja triunfar y no lo deja salir adelante eso es mentira esos son predicadores de fatalidad no nos dejemos engañar por estos falsos predicadores busquemos la palabra de dios porque hoy el profeta ese quien está quitando ese mito está desmontando esa forma de engañarnos él está diciendo quítense de encima los delitos cada uno que ha perpetrado busquen un corazón nuevo y el profeta dice estrenen un corazón esa es la verdadera propuesta de la palabra de dios no se ponga por allá buscar en la historia de sus antepasados cuál es la razón de sus pecados en el día de hoy más bien pídale al señor que usted puede estrenar un corazón nuevo que usted tenga una conciencia nueva unas decisiones nuevas que le agraden al señor de tal manera que usted practique la justicia practique el derecho practique la palabra de dios y de esa manera su felicidad será plena en cristo jesús el señor lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 19 en aquel tiempo le acercaron unos niños a jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos pero los discípulos los regañaban jesús dijo déjenlos no impidan a los niños acercarse a mí de los que son como ellos es el reino de los cielos les impuso las manos y se marchó de allí palabra del señor gloria a ti señor jesús esta escena de jesús con los niños es muy interesante para nuestra vida y para las familias es muy interesante para que los docentes y todos aquellos que tenemos responsabilidad con la niñez miremos el estilo de jesús encontremos en él la manera de actuar ante los niños hay muchos pecados hay mucha violación hay mucho abuso de la niñez y sin embargo el señor jesús está acogiendo a los niños los toca reza por ellos porque así se lo están pidiendo y les dice a aquellos que los regañaban y que querían apartarlos de la presencia del maestro les dice déjenlos no les impidan que los niños se acerquen a mí pudiéramos hacernos una pregunta y qué es lo que está impidiendo en nuestra casa en nuestra familia en nuestro colegio en nuestra sociedad qué es lo que está impidiendo que los niños se acerquen al señor puede haber ídolos de los niños puede ser que los niños se estén volviendo idólatras idólatras de figuras humanas de figuras de hombres y mujeres que los medios de comunicación les pueden estar presentando eso impide que ellos busquen al verdadero dios al verdadero amigo estamos haciéndonos la pregunta qué impide que los niños se acerquen a jesús también en los colegios pudiéramos preguntarnos será que el colegio la escuela el lugar de educación de los niños está llevando a que los niños se encuentren el modelo de ser humano el modelo de hombre o mujer que es cristo jesús el señor será que las niñas y que los niños están viendo que el verdadero amigo el que lo salva el que da la vida por ellos al que hay que conocer e imitar es jesús de nazaret nacido en el hogar de jose y de maría el hijo de dios padre el eterno el que nos da la salvación dichosos estos niños que fueron tocados por el señor jesús dichosos los niños de nuestras familias cuando nosotros permitimos que el señor jesús los toque y cómo toca jesús a los niños los toca a través de los sacramentos un niño que es acompañado por sus papás los domingos a la celebración de la eucaristía está siendo tocado por jesús en la palabra cuando un niño se prepara para la primera comunión cuando va a la catequesis cuando está aprendiendo a vivir la fraternidad con los otros cuando descubre que en la vida no se trata de ser exitosos a costa de lo que sea a veces humillando a los otros cuando se aprende a vivir la alegría cuando se aprende a vivir de jesús la sinceridad y la verdad esos son niños dichosos están siendo tocados por el señor jesús y un niño tocado por el señor jesús se sale de todos los vicios se vuelve responsable a los papás y a las mamás de este tiempo tan difícil en la educación de los hijos les corresponde dejarse ayudar por jesús abrirle el corazón a jesús para que él toque a los niños y estos niños se llenen de la sabiduría y de la alegría del maestro de nazaret papás y mamás hagan oración hoy en su casa con los niños y al acostarse también apaguen un momento el televisor y hagan oración con ellos se lo agradecerán lean una parte de la palabra de dios oren a la santísima virgen maría acompáñenlos a ellos en esa búsqueda de la felicidad como iglesia como bautizados y como amigos de jesús dichosos los papás y mamás que llevan a la amistad con jesús y acercan a jesús a sus hijos y a sus nietos que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén